Espero que el gobierno entienda, espero que el gobierno entienda. Nosotros lo dijimos ayer, lo decimos hoy. La responsabilidad está en la conducción, en la conducción. Y acá hay algo que es muy importante, muy importante. Está el contrato electoral, el contrato electoral. Este es un frente donde todos tienen que estar representados. Tiene que estar representado en el Frente Renovador, en la figura de Sergio Massa, con sus posturas ya públicas sobre diferentes temas. Y tiene que estar representado también en el sector mayoritario, que es el sector del kirchnerismo, con sus posturas y sus tradiciones sobre determinados temas. Hay dos lecturas claras muy diferentes. Y Alberto Fernández tiene que ser la síntesis de eso. O tiene que esperar a hacer la síntesis de eso. Y está conducir al conjunto. Yo, voy a decir honestamente, yo hablo desde el corazón, desde este lugar. Y desde la cabeza, pero desde el corazón. Este es mi gobierno. La elección es el domingo que viene y yo lo voto Alberto Fernández. Este es mi gobierno como ciudadano. Este es mi gobierno. Como ciudadano. Estoy hablando como ciudadano que tiene la luz roja prendida. Este es mi gobierno. Lo siento, mi gobierno. Y como mi gobierno, como yo lo voté y hice campaña para que Alberto Fernández sea presidente, hay un contrato. Hay un acuerdo. Hay un contrato, que es un acuerdo. Y quiero que ese acuerdo se cumpla. Me gustaría que se cumpla en un aspecto que es un aspecto importante. Vamos a saludar a nuestra querida Ebe. Ebe, buen día. Disculpame que tardamos en llamarte, pero bueno, estábamos hablando. No, pero un lujo. Escuché todo. No me moví. Vino gente que para trabajar conmigo vino mi secretaria y la tengo sentada sin hacer nada. Porque la verdad que no me quería perder nada de lo que digo. Suscribo casi todo. Lo que no suscribo es porque no lo entiendo. Pero la verdad que es una maravilla. Una nota espectacular, Daniel. Espectacular la nota. Yo creo que la mejor nota del año. Bueno, me estás haciendo sonrojar, Ebe. Te queremos escuchar, Ebe. Porque te queremos escuchar muy atentamente. Vámonos, querido. Bueno, yo suscribo casi todo lo que dijo Alicia. La verdad que la quiero mucho. La conozco mucho. Pero más que nada le quiero pedir perdón al pueblo de Venezuela. A Maduro. Y también a Néstor y a Chávez. Porque Chávez nos dio una mano cuando nadie nos daba. Nos dio dinero, nos dio, nos ayudó a Néstor. Y Néstor lo quería y lo respetaba mucho a Néstor. A Chávez y al pueblo de Venezuela. Yo les quiero pedir perdón. Estoy avergonzada de lo que hicieron ayer. Avergonzada del canciller. Es un tipo que no sabe para qué está, dónde está parado. Ni qué es lo que está representando. Me dio mucha vergüenza. Y no sé cómo pedirles perdón y disculpas. Ellos recibieron a tantos argentinos que se iban del país cuando la dictadura los corrió. Y con qué amor. Desde esa época que yo voy a Venezuela. Desde el 78 fui por primera vez. Conozco a ese pueblo lo que sufrió y lo que le dio Chávez. Y lo conozco a Maduro. Y conozco lo que está haciendo para sostener ese gobierno al que lo quieren sacar. Así que perdón Maduro. Perdón pueblo venezolano. Perdón por lo que hizo el canciller. Perdón en nombre de las madres y en nombre de millones de argentinos que hoy estamos avergonzados de tener semejante canciller. Perdón, perdón, perdón. Mil veces perdón. Ebe, no sé si querés decir algo más porque... No queridos, no. Me parece que está bastante clara tu postura, ¿no? Así es. Te mandamos un beso muy grande. Gracias. Un beso muy grande. Bueno, Ebe, me parece que no hacía falta... Yo les conté antes, ¿no? Que la primera vez que trabajamos acá, que me llama por teléfono. Gracias a Dios me llama mucho por teléfono. Generalmente para comentar el programa. Para comentar alguna columna de rulo. Nunca me llamó para decir, quiero hablar. ¿Podemos recortar esto, por favor? Le voy a pedir a Juan Luis. Recortarlo, por favor. Vamos a recortarlo y vamos a volver a ponerlo. Vamos a volver a ponerlo. Por eso yo no quise ni repreguntar. No, no. Porque tampoco tengo ganas, viste, de sacar un título más, un título menos. Acá no se trata de eso. Acá no se trata de eso ni... Acá no se trata de eso. Acá se trata de estar a la altura de los acontecimientos. Y no es un tema menor. Y no es un tema menor. Y no es un tema menor. En un momento donde el gobierno está enrollando barrilete en muchas cuestiones. Y está enrollando un barrilete que es importante. Y esto no es, en el caso mío, voy a hablar a título personal, no quiero involucrar a ningún integrante del programa. Esto no es defender a Maduro. Que Maduro, que el problema de los venezolanos lo resuelvan los venezolanos. Y si nosotros desde afuera creemos que podemos aportar a resolver ese problema, que creo que la Argentina y creo que Alberto Fernández podría asumir ese rol, que ponga un embajador en Venezuela, que ese embajador sea un embajador político, con peso político, y que trate de unir a las partes. Y que trate de buscar la paz y una salida pacífica, negociada y política a la cuestión de Venezuela. No Grupo Lima, no bloqueo, no intervención militar, no aislamiento. Estamos hablando de un país que osó, Venezuela, osó tener un proyecto soberano. El día que le dijo a Estados Unidos, el petróleo, Chávez le dijo eso, el petróleo, lo que queremos administrar nosotros, que es nuestra gran riqueza, pasó a ser el país demonizado de la tierra. Porque si Venezuela, en vez de tener la primera, o según como la mida, vos sabés bien, Rulo, de esto, la primera o segunda reserva de petróleo del mundo, tendría la primera o segunda reserva de albahaca del mundo, o de rúcula del mundo, no estarían preocupados. No estarían preocupados. Y vale la cuestión de la doble vara. ¿No? Lo que pasa... Lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil con el ecocidio, para dar solamente un ejemplo, para dar solamente un ejemplo. O sea que la persecución, la cárcel de opositores en Venezuela es un tema de derechos humanos, y la cárcel de opositores en Brasil, ¿qué es? Y la cárcel de opositores en Argentina, ¿qué es? Perdón, y los abusos que están teniendo lugar hoy en Colombia, ¿qué es? Claro. Porque de Colombia no se habla. 250 líderes sociales asesinados en Colombia. Y Colombia levanta la mano... ¿Con qué autoridad moral levanta la mano Iván Duque? Presidente colombiano hablando de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Venezuela no se alinea con Estados Unidos. Claro. Y Colombia está mantenido por el operativo Colombia, los 2.000 millones de dólares que recibe justamente para sostener esas fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Por lo que ocurre el otro pueblo, ¿qué es? ¡Gracias! Gracias.